Buenas tardes, vamos a intentar ir siguiendo el plan de tiempos porque tenemos una tarde con muchas actividades. Seguimos el programa que todos tenéis, al menos en horas, entonces tampoco quiero hacer especiales notas sobre el particular. Solamente que se nos quedó una cosa colgando de la presentación de esta mañana y creo que la tenemos para soltarla ahora mismo. Así que me callo y vuelvo ahora. Buenas tardes. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Escepticismo porque la tradición que tenemos detrás pues no avala que demos el paso adelante pero bueno quizás haya llegado el momento y sea así lo veremos dicen que a partir del viernes lo sabremos la realidad es que como ya se pide de muchas instancias los gobiernos deben ayudar a los científicos a involucrar al público la ciencia ha de ir más allá en ese en ese en ese monólogo que ha sido hasta ahora mayoritariamente ha de ir más allá y en muchos ámbitos se está estos recientes artículos se está reciente artículo de Miguel Ángel Aguilar que es como sabéis un gran comentarista político él es licenciado en física por otro lado y siempre cita temas de física tiene un libro excelente sobre sobre sus artículos eh ligados con el mundo de la ciencia y él también pide pide que vayamos más allá y que además de todo lo que se está haciendo hagamos o todo lo posible para que se dé a conocer a nuestros investigadores en la sociedad y se dé a conocer lo que representa la ciencia en nuestra sociedad no voy a hacer el balance porque se está haciendo en Europa en este sentido estoy hablando de cosas que se están analizando yo creo que en España concretamente y pongo unos cuantos ejemplos muy rápidos ha sido espectacular el boom que ha habido en muchas iniciativas en los últimos 15 20 25 años y además iniciativas públicas eh importantes en en este ámbito eh en fin no no si no he citado alguno de los museos o algunas iniciativas que nadie se moleste simplemente son un pequeña síntesis de lo que se ha hecho está claro que hemos de profundizar en la formación reglada en las escuelas esa es una asignatura pendiente para la mayoría de la gente pensar que después de su informe de su formación básica su educación general eh aprendizaje y adaptación en la sociedad viene de lo que aprenden a través de los medios de comunicación y de sus actividades sociales sean museos o las que sean y como sabemos a pesar de todo es una minoría los que todavía acuden a un museo aquí también tenemos un papel importantísimo los comunicadores científicos no sólo en el ámbito de los museos sino también en el ámbito del periodismo aquí tenéis un dibujo de Fernando Crán que como digo murió hace pocos días y fue una precia pieza clave en la divulgación que hicimos en unos años 80 90 en la vanguardia con sus dibujos ilustró muchos de los artículos de los investigadores que publicaban en sus páginas y yo creo este dibujo lo hizo para la creación de la asociación catalana de periodismo científico actualmente la asociación catalana de comunicación científica y yo creo que era un gran sintetizador en fin no lo voy a comparar a galileo y las lunas no pero es un gran es un gran sintetizador de cómo puede juntarse el arte con la ciencia simplemente un pequeño paréntesis porque creo que se merece este pequeño homenaje y en este contexto los periodistas el mundo de la comunicación jugamos un rol esencial esencial porque para una mayor parte del público lo que adquiere como he dicho antes a través de los medios de comunicación y a través evidentemente de los museos y otras actividades de divulgación científica son esenciales para mantener esa formación continuado informal a lo largo de sus vidas como se decía hace dos años en el hace bueno dos años y medio en el anterior congreso el anterior fue en londres en melburne de periodismo científico el periodismo es clave para un buen gobierno o sea no solamente para divulgar no solamente para esa esa necesidad social y cultural que tenemos todos y que la sentimos sino que además es clave para entender qué está pasando en el mundo y para ser cómplices de esa ecuación y esa reacción en cadena por tanto comunicar es una acción estratégica no hace falta que lo defienda en este foro recientes estudios por ejemplo este de 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 Hans Peter publicado en science habla de la de la simbiosis entre el mundo de la comunicación de la ciencia y el mundo de la comunicación como el mundo científico se beneficia de esa difusión a través de los medios y ahora como hablaremos rápidamente al final de esa difusión directa sin intermediarios también que plantea muchos problemas y que tendremos que analizar y que estamos analizando en estos momentos hemos de pasar como he dicho de ese monólogo a un diálogo hemos de realmente habrá un público que nunca irá nunca leerá una sección de ciencia nunca irá a un museo hemos de ir allí donde está el público hemos de ampliar esos esos ámbitos de de difusión de la cultura científica bienvenidas fueron en su momento las semanas de la ciencia pero ya hay quien las critica y dice bueno y que esto que es tan aburrido no sé qué y tantas cosas en una semana pues seguramente hemos de ir un poco más allá y hemos de ser capaces de innovar en nuevas cosas porque evidentemente lo que fue válido hace 10 15 años y hemos mantenido durante estos años a lo mejor se han de seguir manteniendo pero a lo mejor hemos de hablar del año de la ciencia del otoño de la ciencia ir mucho más imbricar la ciencia en todas las actividades culturales de la sociedad hemos de ir de esa intermediación que hemos tenido porque además nos lo implica el cambio que se está produciendo tecnológico e intelectual en nuestra sociedad hemos sido los intermediarios los comunicadores hemos sido los intermediarios únicos prácticamente entre el conocimiento y el público entre los que sabían y los que no sabían sea a través de los medios de comunicación evidentemente la educación y los museos estos gráficos están extraídos del informe la televisión sigue siendo el principal medio pero sabemos que esto todo esto está cambiando y está cambiando de una manera rápida en una crisis de la que también tenemos que salir fortalecidos si sabemos utilizar las herramientas adecuadas porque ese cambio se caracteriza por que el nuevo modelo económico se apoya tanto en la transmisión rápida de la información rompiendo el binomio espacio-tiempo como en compartir ese conocimiento y libertad y esta es práctica es prácticamente la propia definición de lo que son las redes sociales tenemos una herramienta hoy que nos hace factible ese cambio esa innovación dentro del mundo de la comunicación científica todos los stakeholders todos los públicos involucrados hoy se entremezclan entre ellos y realmente hay una una simbiosis y una sinergia muy importante o puede haberla entre todos estos entre todos estos ámbitos y al mismo tiempo y eso es muy bueno desde el punto de vista democrático la sociedad empieza y hace años pero empieza a exigir respuestas respuestas adecuadas a los problemas medioambientales a los problemas tan debó diríamos en catalán de los propios medios de comunicación que han hecho poca autocrítica de lo que ha ocurrido sobre cómo actúan y lo que hacen sobre la industria farmacéutica sobre la sociedad civil sobre los propios políticos sobre la propia ciencia hay un feedback de la sociedad y eso es quizás una de las primeras respuestas positivas de que hay esa respuesta en la sociedad y tenemos que hay esa pregunta esa 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 ese debate de necesidad de debate en la sociedad y seguramente lo hemos de alimentar mucho más de lo que lo hemos alimentado hasta ahora evidentemente los medios que tenemos actualmente nos nos potencian muchísimo muchísimo más nos complican la vida en algunas cosas evidentemente porque ese bypass tradicional que teníamos algunos especializados en el mundo de la comunicación científica pues se ha roto ha cambiado ese mundo cambia de una manera muy radical eso no quiere decir que el periodismo desaparezca eso no quiere decir que los museos desaparezcan pero seguramente vamos a tener que hacer las cosas de otra manera y vamos a tener que colaborar unos y otros científicos divulgadores en fin mundo económico de una manera mucho más estrecha de lo que lo hemos hecho hasta ahora un ejemplo simplemente un ejemplo es que pensar hay algo más potente que una universidad de stanford una universidad de berkeley y cuántas otras que os puedo citar entre las 40 que hace unos meses en octubre crearon un portal conjunto para dar a conocer los científicos directamente a la sociedad esto plantea problemas ya lo sabemos y sobre eso seguramente valdrá la pena debatir pero se unen 40 universidades americanas entre ellas las que he dicho y muchas más que esos pueden ocurrir que ya son potentes en cuanto a su diseminación de la cultura científica para poner en contacto no solamente los medios de comunicación sino sobre todo como dice la derecha en la declaración de principios del 9 de octubre cuando se presentó este portal poner en contacto en común todo lo que hacen estas universidades con la sociedad con el público en general rompiendo ese bypass del que os hablaba antes evidentemente hay análisis ya se hizo un análisis en el último congreso de periodismo científico en londres y ahora está sobre todo en la red porque es donde debe estar sobre todo pero sería bueno también que existiera en los en las redacciones tradicionales de las de las que no se han reciclado tanto de los propios medios de comunicación sobre cómo se está rompiendo la convención de cómo se transmite ese conocimiento a la sociedad y cómo se transmite además de una manera inmediata a la sociedad a través de las redes se suplantan los autenticos los antiguos medios son los científicos los tienen que comunicar son los periodistas hemos de colaborar ahí hay un debate es bueno que sean unos sean otros en fin ese debate ya es tan viejo que los que hace muchos años que nos dedicamos pero ahora está surgiendo de nuevo con motivo de la posibilidad que tiene la propia ciencia de comunicarse desde las fuentes originales con el público con los problemas que ello plantea pero que al mismo tiempo necesita ese análisis que seguramente deberemos aportar los periodistas a lo mejor y lo lanzo como idea a lo mejor ya no deberemos ser los que informamos porque ya se informará directamente desde las fuentes no lo sé pero seguramente se necesitará esa capacidad de análisis crítico sobre esas propias fuentes y cómo se hace esa esa comunicación yo creo que siempre deberemos colaborar en la información pero seguramente deberemos hacer una 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 función mucho más mucho más analítica esto ya se analizó en muchos de vosotros ya estuvisteis en el congreso que se hizo en la universidad Pompeu Fabra organizado por la FECID de la COMCIRRED las redes comportan el compartir conocimiento quiere decir colaborar intercambiar esa información evidentemente las redes sociales nos plantean un reto al mismo tiempo que nos plantean una mayor complejidad inventar nuevas formas de hacer esa divulgación pero seguramente de toda esa innovación vamos a vamos a poder surgir fortalecidos que ese es el objetivo fundamental aunque no sepamos todavía cuál va a ser ese futuro y haya críticas o haya una visión apocalíptica a veces de lo que puede ser algunos cambios en nuestra sociedad y esperemos que de todas maneras sigamos podiendo leer los libros a pesar de todo porque yo tengo ansia por leer el Sideros Nuncios que nos ha anunciado Moncho esta mañana en papel no solamente en internet que evidentemente ya lo he visto gracias y perdonar si me he alargado un poco gracias pues justamente 1 2 2 2 2 1 Muchas gracias. El primero de ellos lo titulamos La ciencia entre la moda y el pánico y va a estar moderado por Alicia García Montano con una serie de personas. No hace falta que os presente a todos. Sí quería invitar a los componentes de este enclave que se acercaran por aquí dándoles las gracias. No hace falta que os presente. Estáis todos ahí. Tenéis una foto preciosa además en el libro de ponencias. Y en cualquier caso vamos a estar aquí con ellos casi dos horas hablando de estas cuestiones tan curiosas. De esa ciencia que nos llega, que no nos llega, cómo nos llega, quién influye. Muchas de las cuestiones precisamente que había estado dirigiéndonos también Vladimir hace un momento. Alicia, muchas más gracias por estar aquí. Te la doy a ti en representación a todos y todos tuyos. Gracias. 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 Y va. Y va. Tú vas el tercero. Gracias. 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 Bueno, pues nada, buenas tardes a todos, buenas tardes hijos de las estrellas. Me han pedido que modere la mesa redonda titulada La ciencia entre la moda y el pánico. Creo que es un título lo suficientemente atractivo y provocador como favorecer el debate y la reflexión y en ello estoy. Como lo que nos interesa, estoy muy bien rodeada a mi derecha y a mi izquierda con cinco personas muy interesantes que saben mucho de la materia de la que vamos a tratar. Pero antes de darles paso a ellos, que son los verdaderos protagonistas, como periodista que soy, no me resisto a compartir con todos vosotros la sensación que he tenido esta mañana cuando el Congreso comenzaba con unas imágenes de Carl Sagan y la serie Cosmos. Y pensaba cómo en plena sociedad de la información no hemos sido capaces de generar más Cosmos, más series como Cosmos que ya tienen 30 años a sus espaldas. También pensaba que los que, como yo, trabajan en medios de comunicación somos de alguna manera, ojalá lo fuéramos, herederos del espíritu de Galileo, de su gaceta sideral, de la pasión por divulgar. Porque a fin de cuentas siempre he creído que los periodistas lo único que somos es contadores de historias. El éxito está precisamente en eso, en saberlo contar. Llevo 25 años trabajando en el audiovisual y me pregunto por qué hemos sido capaces de convertir, por ejemplo, la televisión en un gran estadio de fútbol. Hay partidos que los ven simultáneamente en España. Lo digo porque en México, como son más habitantes, seguramente los verá más gente a la vez. Pero en España un partido importante lo pueden ver a la vez 8, 10, incluso 12 millones de personas. La tele, como el gran escaparate del fútbol, como el principal estadio de fútbol, o como la gran pantalla cinematográfica. Una película de un éxito medio, pues un Piratas del Caribe, por ejemplo, que se pasó en enero en Televisión Española. Reunió alrededor del televisor a más de 4 millones de personas, muchas más que las personas que la han visto durante el periodo de explotación en las salas comerciales. Me pregunto incluso cómo la tele a veces es capaz de ser ese gran basurero de realities con personajes inconsistentes de los que, sin embargo, todos sabemos su vida y milagros. Y, sin embargo, si somos capaces de haber convertido los que trabajamos en televisión en convertir a la tele en el gran estadio de fútbol, en algunos casos en la gran biblioteca, en otros casos en la gran pantalla de cine, por qué no hemos sido capaces de convertir a un medio que potencialmente es maravilloso, todo depende de lo que le metas dentro, en el gran escaparate de la ciencia. Y la ciencia, convendréis conmigo, que se las ve y se las desea para hacerse un hueco en los medios de comunicación. Bueno, los conocimientos científicos normalmente se abren paso primero en lo que llamamos la galaxia Gutenberg, es decir, en la prensa escrita y especialmente en la prensa especializada. Aquí hay un buen representante. De manera más minoritaria también ocupa su espacio en la radio y en la televisión. Y desde que Internet se ha masificado, pues también se cuela con más o menos rigor en las pantallas de la red. En la introducción de esta mesa redonda, en el librito que nos han entregado esta mañana, hablan, por ejemplo, del famoso vídeo, del conocidísimo vídeo de la monja benedictina catalana, la monja médico Teresa Forcades, donde habla de las falsedades sobre la gripe A. Y es cierto que muchos hemos hecho casi más caso a ese vídeo en Internet, que nos pasaban un mensaje. ¿Has visto el vídeo de esta monja? Es un poco largo, pero es interesante. Míralo. Etcétera, que al impacto de las noticias publicadas sobre la materia. Bueno, de todo esto y de mucho más vamos a hablar. Pero antes, un minuto de unas imágenes de un reportaje, solamente el arranque de un reportaje de febrero, creo que es de 2009, hace justamente un año, cuando se conmemoró el bicentenario del nacimiento de Darwin. Hace 150 años, Charles Darwin cambió nuestra idea del mundo, se enfrentó a la moral anglicana de la época y cuestionó la visión creacionista, que habla de un ser superior como origen del universo. Con su obra fundamental, El origen de las especies, defiende que los seres vivos se transforman en otros gracias a la evolución, sin la intervención divina. En sus viajes por las Islas Galápagos, este naturalista inglés comprobó que las especies no son inmutables. Informe semanal recuerda el legado de Darwin, 200 años después de su nacimiento, y acude a su casa familiar, donde se exponen algunos objetos inéditos. La Sagrada Biblia, en su libro del Génesis, explica cómo apareció este maravilloso mundo de la naturaleza. Y fue la tarde y la mañana del día cuarto, Dios dijo, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve. Y fue la tarde y la mañana del día quinto. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Varón y hembra los creó. Y les dijo, fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esta doctrina, dominante en el mundo occidental en los últimos dos mil años, y que da al hombre un papel preponderante en la tierra, quedó cuestionada cuando Charles Darwin publicó, hace ahora exactamente 150 años, una obra clave, el origen de las especies. La vida de Darwin Bueno, el eterno pulso estábamos viendo en este reportaje sobre Charles Darwin, entre la ciencia y la fe. Félix Ares, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, él sabe mucho de esto y de muchas cosas más. El currículum de todas las personas que me acompañan es tan enorme que apenas voy a hacer pequeños apuntes porque está aquí, en el libro que nos ha facilitado el Congreso esta mañana. De Félix podría decir muchas cosas. Podría decir que es ingeniero de telecomunicación o que ha sido director general del Museo de la Ciencia de San Sebastián, pero sobre todo a mí lo que me gusta decir es que es un gran divulgador científico y un crítico escéptico, término que significa muchísimas cosas. Un lúcido polemista al que no le importa poner en solfa ni la autenticidad de la sábana chanta ni algunos aspectos del cambio climático y que se moja a la hora de decirnos si los móviles perjudican o no seriamente a la salud. Él nos acompaña, buenas tardes, al otro extremo, Raúl Ortiz, de Lejaraju, que ha llegado, pese a la climatología adversa. ¿Qué tal? Buenas tardes. No digo mucho si afirmo que tiene también una amplísima experiencia docente como investigador, doctor en medicina y cirugía, jefe del servicio de microbiología e inmunología del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, director del Centro Nacional de la Gripe, un tema del que se ha hablado muchísimo y del que seguramente hablaremos luego aquí también, entre otros muchos méritos que le acompaña. Y a la derecha de Raúl, José Pardina. Buenas tardes. ¿Cómo estás, colega? Menos mal, contigo me siento más tranquila que entre tanto sabio, aunque él también lo es. Colega, periodista, licenciado en Ciencias de la Información e Historia Contemporánea, dirige en la actualidad muy interesante, es vicepresidente de la Asociación Española de Comunicación Científica e imparte clases de periodismo científico en diferentes universidades. Y a continuación, aquí a mi izquierda, Eulalia Pérez Sedeño. ¿Qué tal? Buenas tardes. Catedrática de Lógica y Filosofía de la Ciencia, profesora de Investigación en Ciencia, Tecnología y Género, profesora, investigadora, muchísimas cosas más. He de decir, aunque ella no lo sepa, que el pasado día 8, el lunes creo que era, Día de la Mujer Trabajadora, me hizo un regalo. Yo estaba preparando esta mesa y estaba viendo algunas de las cosas que ellos han escrito y que han publicado. Y cayó en mis manos un trabajo de Eulalia donde pone pie en pared y deja claro que la ciencia no ha sido solo cosa de hombres. Estos hombres que algunos definían como secos y calientes frente a nosotras, que creo que éramos frías y húmedas y que eso echaba a perder la razón. Eso se decía hasta no hace muchísimo tiempo. Y gracias por estar aquí y, por supuesto, por escribir esas cosas tan estupendas. A mi derecha, Montserrat Villar. Hola, buenas tardes. Usted tiene mucho que ver con esto que vamos a ver ahora mismo. Es solamente también un minuto, así, para abrir boca, la apertura de otro reportaje. Nuestro camino nos lleva ahora a mirar al cielo. Esta semana científicos y, sobre todo, miles de aficionados han podido disfrutar de la lluvia de estrellas. La mayoría lo han hecho a simple vista o con prismáticos y solo algunos con telescopio. Con uno muy rudimentario, ya hace 400 años, Galileo empezó a tomar nota de sus observaciones sobre el universo. De un universo del que sabemos mucho, pero del que ignoramos todavía más. Y eso que los satélites y los avances de la ciencia nos suministran una información cada vez más precisa. La UNESCO declaró 2009 el Año Mundial de la Astronomía y en informe semanal nos hemos preguntado por los misterios que se esconden más allá de nuestro planeta. En el principio todo era hidrógeno. Las nubes frías de gas al condensarse forman las nuevas estrellas, como estas de las Pleiades. Las mismas que un día, en miles de años, estallarán y se irán llenando de elementos pesados, hierro, aluminio, con los que formarán nuevos soles y planetas. Así ha sido y así es el universo, que sigue evolucionando no sabemos hasta dónde. Sabemos que estamos hechos de un material que se formó en el interior de estrellas. O sea, que cada uno de los átomos de carbono o de nitrógeno o de oxígeno que nos forman y que respiramos estuvo en el interior de una estrella en un pasado indeterminado. Sabemos que somos hijos de las estrellas en ese sentido, al menos, ¿no? En que somos un producto químico de la evolución del universo. Monserrat, reportajes como estos que hemos hecho en Informe Semanal y en otros muchos programas se han pegado a la efemérides, a la conmemoración del Año Mundial de la Astronomía que se celebró en 2009. Una de las preguntas, uno de los versos sueltos de este Congreso es si estas efemérides sirven para algo. Bueno, además de tu currículum como científica, etcétera, has sido la coordinadora, la responsable del Año Internacional de Astronomía 2009 para España. Entonces, yo creo que es tu turno y el momento en el que nos hables de esto y de todo lo que quieras en el tiempo que disponemos. Gracias. Buenas tardes a todos. ¿Me oyen bien? Ahora sí. Te subirán, te subirán. ¿Ahora me oyen? ¿Hola? ¿Hola? ¿Me oyen? Vale. Vale. Buenas tardes a todos. Como decía Alicia, el año pasado fue el Año Internacional de la Astronomía. Entonces, les puedo dar un poco una visión de cómo se gestó todo, los resultados que ha dado y de alguna manera responder a la pregunta de si estas conmemoraciones son útiles o no. Mi opinión es, yo no generalizaría, depende del partido que se les saque a estas conmemoraciones. Yo los veo como grandes oportunidades y depende de cómo se aprovechen o se dejen pasar, merecen la pena. El Año Internacional de la Astronomía ha sido un año fantástico que ha dado unos resultados, que ha superado las expectativas de la gente que lo hemos visto nacer y evolucionar en estos tres años que hemos trabajado. El Año Internacional de la Astronomía surgió como una iniciativa del gobierno italiano, el país natal de Galileo, que nació como una iniciativa de la Unión Astronómica Internacional, que es un organismo no gubernamental donde están representados gran cantidad de países, sobre todo a nivel de astronomía profesional, enseñanza profesional, etc. La Unión Astronómica Internacional aprobó en 2003 por unanimidad en su Asamblea General en Sidney, una asamblea que se repite cada dos años en un país distinto, decidió por unanimidad impulsar a todos los niveles la declaración del 2009 como Año Internacional de la Astronomía, conmemorando el 400 aniversario del primer uso que hizo Galileo Galilei del telescopio para estudiar el universo. Pues ya esta mañana hemos visto que eso marcó un antes y un después en la historia de la ciencia. La Unión Astronómica Internacional hizo un esfuerzo muy importante para promoverlo a todos los niveles, consiguió el apoyo de UNESCO en 2005. En 2007, la UNESCO propuso a la Asamblea General de las Naciones Unidas la declaración oficial como Año Internacional y esto se consiguió en diciembre del 2007. En España, el Año Internacional de la Astronomía fue promovido como una propuesta que llegó desde la Unión Astronómica Internacional a la Comisión Nacional de Astronomía, es una comisión donde están representadas las principales instituciones que impulsan la investigación y el desarrollo tecnológico relacionado con la astronomía. Es una comisión que no tiene financiación, entonces, bueno, asumió esa responsabilidad como una gran oportunidad, nombró un comité de coordinación, una persona responsable de la coordinación, se formó un equipo de trabajo, etc. Entonces, fue una iniciativa que partió, digamos, de poca gente en España y con financiación cero. Entonces, esto empezó a principios del 2007, desde entonces se hizo un esfuerzo enorme por atraer a las instituciones, finalmente se ha conseguido un apoyo importante de las instituciones y remarco aquí especialmente el Ministerio de Ciencia e Innovación, del CSIC a nivel de coordinación general. Esto fue un poco el punto de partida para mostrar que fue como un pequeño movimiento que empezó en España y que se propagó de una forma realmente asombrosa. Los resultados son que, pues ahora que estamos haciendo la evaluación, hemos tenido pues como 3.100 actividades enmarcadas en el Año Internacional de la Astronomía, es decir, los propios impulsores las han enmarcado para conmemorar el año. Ha habido más de 1.300 entidades que al menos han participado en una o han organizado alguna actividad del Año Internacional de la Astronomía y no solo han sido un conjunto de actividades inconexas para simplemente marcar el Año de la Astronomía, sino que se ha triplicado el número de iniciativas de divulgación de la astronomía con respecto a otros años y además ha estimulado de una forma magnífica grandes colaboraciones para impulsar proyectos que de hecho han creado mucha unión entre distintas entidades, por ejemplo, museos y planetarios. Por primera vez se han unido para impulsar una producción de planetario que ha sido dirigida desde aquí, desde el planeta de Pamplona, por Fernando Jauregui, llamada Evolución, que memorando Año Darwin y Año de la Astronomía se ha mostrado en casi todos los planetarios de España, se le está dando proyección internacional. Los astrónomos amateur por primera vez se coordinaron en cinco fechas distintas para salir a calles y plazas por multitud de localidades de toda España para llevar al público general las maravillas del cielo a través de sus telescopios y transmitir esa pasión que vivió Aleleo. Los investigadores por primera vez se ha formado un gran equipo de más de 170 investigadores que han impartido un gran ciclo de charlas por cerca de 50 universidades españolas. En fin, ha habido no solo multitud de actividades inconexas, sino realmente un esfuerzo y un estímulo muy grande para unir esfuerzos, recursos y hacer que el Año de la Astronomía haya sido realmente, que haya tenido un impacto que a nosotros mismos ha superado nuestras expectativas. Ahora, podemos ver cómo eso ha tenido repercusión en los medios. Lo que hemos visto es que en prensa digital se ha tenido mucho impacto, ha habido más de 1.500 apariciones en prensa digital del Año Internacional de la Astronomía. En total, ha triplicado las apariciones del Año Darwin, del Año Europeo de la Creatividad y la Innovación, que son las otras dos grandes conmemoraciones del 2009. Es decir, ha tenido mucho impacto, los factores son numerosos, la astronomía interesa mucho, llega mucho trabajo hecho de dos años, etc. Ha aparecido sobre todo, ha habido además mucha avidez por parte de los medios especialmente autonómicos y regionales por actividades del Año de la Astronomía. Por parte de los medios nacionales de prensa digital, estoy hablando, pues ha aparecido como un 25%. Sí ha habido colaboraciones importantes, apariciones importantes en el país, por ejemplo, con una pestaña dedicada exclusivamente a la astronomía, en el mundo un dossier. En fin, en prensa digital sí que ha sido una aparición importante. En los medios audiovisuales, en radio baja, en televisión muy baja. De hecho, cuando salió este reportaje de informe semanal pensamos, bueno, esto es el no va más. Y tuvimos razón porque no fue a más. O sea que en televisión, en radio, el impacto ha sido bastante limitado. Entonces, el tipo de noticias que han llamado la atención y que creo que se puede extender un poco a la astronomía en general, qué tipo de noticias se interesan en los medios, más o menos han sido cuatro tipos de noticias lo que parece que crea más interés y más impacto. Por ejemplo, noticias de grandes eventos, un maratón astronómico de cuatro días en abril, de cuatro días dedicados por todo el mundo, de hecho, y especialmente en España, se organizaron más de 300 actividades que sí tuvo mucho interés en los medios porque era algo bastante mediático, bastante espectacular. Fenómenos astronómicos tipo eclipses solares, pues, por ejemplo, la desaparición aparente de los anillos de Saturno llamó bastante la atención, las dos lunas, un bulo que se propagó por Internet de una forma pasmosa de la Luna y Marte del mismo tamaño, ese tipo de fenómenos astronómicos llaman bastante la atención. Avances tecnológicos, muchísimo, no solo por el impacto que tienen, el interés que despiertan, sino porque además tiene una repercusión importante en nuestra sociedad, en el desarrollo tecnológico y en el avance científico. Ahora, por ejemplo, es un tema candente si el gran telescopio de 42 metros ELT va a venir a España o no. Parece que se está decantando hacia Chile. Entonces, no solo una noticia de interés tecnológico, sino que tiene implicaciones y repercusiones muy importantes de cara a nuestro propio desarrollo tecnológico, nuestra economía. Las catástrofes, eso siempre llama la atención, posibles choques de asteroides, de cometas con la Tierra. Y otro que llama mucho la atención también y que es un tema muy candente, no solo en los medios, sino a nivel de investigaciones, la posibilidad de vida fuera de la Tierra. Entonces, son el tipo de noticias que en el área de la astronomía estimula mucho el interés en los medios. Y para cerrar, pues yo creo que ya en el año de la ciencia quedó patente que la astronomía estimula enormemente la divulgación científica, porque como el 25%, bueno, el área de física y ciencias del espacio fue la que tuvo más éxito en cuanto a productividad de actividades de divulgación. Y este año de la astronomía ha demostrado primero que interesa mucho a nivel de divulgación científica. Y bueno, yo creo que cierro ya. Luego seguimos. Gracias. Muchas gracias, Montserrat. Félix, bueno, lo ha apuntado Montse, ¿no? Cómo a veces la ciencia va por un lado y el bulo por otro, y cómo preferimos agarrarnos al bulo, a lo simbólico, quizá porque sea más interesante o más atractivo creer que existe el monstruo del lagonés que pensar que no, no lo sé. Bueno, en esto yo creo que si tú tienes una cualidad es que no te importa a pecho descubierto separar el grano de la paja, decir que esto es así y esto no es, y hay que decirlo alto y claro. Y bueno, cuando te pregunté, ¿y de qué vas a hablar? Me dijiste, yo intentaría hablar de lo que creo que le interesa a la gente. Que dicho así es mucho, pero estás en tu tiempo. Gracias. Yo había puesto por aquí unas visuales, no sé si podré, no sé si primero os encontraré dónde está. ¿Aquí? ¿Está aquí? Sí. Bueno, pues entonces... Vamos, presentación con diapositivas. Vamos a ver, yo pues en los últimos meses me han llamado de varias radios y televisiones pues para preguntarme cosas. Yo hago mi radio, hago mi televisión, pero además de vez en cuando pues me llaman para preguntarme cosas y ahí está lo que yo te decía. Vamos a ver, entonces si un periodista, el director de un programa me llama, me supongo que eso interesa al periodista y por lo tanto a la gente. Entonces, pues uno de los que me llamaron fue, bueno, como está la siguiente visual, fijaros aquí si tenemos lo de la moda y el pánico, las dos cosas. El antras. En España no se creó con lo del antras, no se creó demasiado pánico, pero en Estados Unidos, intuidablemente, sí. Hasta la gente no se atrevía a abrir una carta, por si acaso. Venía el antras, fijaros que es en el 2001. Esto, esto sí que me llamaron para, venga, a ver, Félix, dinos que hay de verdad en el fin del mundo. El fin del mundo en vivo y por internet. ¿Y de qué estaban hablando? Pues nada de que se iba a encender el gran colisionador de hadrones del CERN y claro, pues a alguien se le ocurrió decir que el gran colisionador de hadrones iba a crear un agujero negro y el agujero negro iba a chupar el mundo, después iba a chupar el sistema solar. Claro, evidentemente, eso de pensar que un agujero negro es un aspirador no deja de ser curioso, pero bueno. Pero el caso es que fijaros, un titular, pues en el morrocotudo, dijeron esto. En Exonline, experimento científico podría ocasionar el fin del mundo. ¿Seguimos el fin del mundo? Bueno, pues yo me dediqué a buscar muchos de los periódicos y a ver qué es lo que decían los lectores. Digamos que más de un 50% de los lectores despotricaba de los científicos. Dice, si no están seguros, ¿por qué lo hacen? Además, aunque el peligro sea muy pequeño, como puede destruir el mundo, hay que, me iba a decir una palabrota, bueno, pues la digo, hay que caparlos porque ya está bien que estos científicos lleguen estas barbaridades. ¿Quiénes se creen que son los científicos? Y de otra reiterativa era, ¿por qué tirar el dinero en estas estupideces con el hambre que hay en el mundo? Bueno, y después, algunos que no estaban en contra. ¿Y esto para qué sirve? Y el otro, caprichos de científicos que no sirven para nada. No descubrí nada más que un mensaje diciendo que era bueno el tema. Pero bueno, mi pregunta es, si ese día se hubiera sometido a votación, ¿se habría hecho el gran colisionador de drones? Creo que la respuesta está clara, ¿no? Creo que la respuesta está clara, no se habría hecho. Bueno, vacuna con la toma de la gripe, bueno, a lo mejor después tú hablas mucho más. Pero es otro de los temas que me han llamado. Oye, pero no es cierto que, bueno, primero que esto creo que fue un tema de moda, es evidente, ¿no? No dejaban salir ni de los aeropuertos, cuando venía alguien de México, le sometían a, yo qué sé. Yo estuve en Singapur y nada más llegar a Singapur me hicieron pasar por dos equipos, por dos equipos de detección de calor, me pusieron un termómetro en la oreja. Bueno, pero ahora ha pasado lo contrario, ha pasado y aquí nadie ha muerto y ahora el tema, si no estaba suficientemente probado el peligro, ¿para qué se nos ha puesto la vacuna? Que esto es totalmente innecesaria y ahí aparece la monjita de marras diciendo las cosas que dice. Bueno, entonces lo que yo creo es que para combatir todo esto no nos queda más remedio que salir a la palestra y hablar. Y por desgracia pues he hablado con muchísimos científicos y dicen, ah, bueno, a mí lo que me interesa es publicar, es publicar con revistas que estén en los índices de publicaciones serias y a mí divulgar me parece una tontería y a mí no me aporta nada. Pero claro, si no lo hacen los científicos o en su defecto los comunicadores, pues ¿qué es lo que ocurre? Que lo harán otros y hay una gran probabilidad de que lo hagan mal. Entonces yo lo que he hecho en falta es que necesitamos referentes. Vamos a ver, y me explico lo que quiero decir. Necesitamos organismos, instituciones o personas que se ganen la confianza de la gente. Y ahora os voy a contar un caso que como es tan reciente sí que os vais a acordar sin ningún problema. Pues hace unos días la Unión Europea ha aprobado el cultivo de unos transgénicos. El cultivo de unos transgénicos, concretamente creo que han sido cinco o seis. Bueno, pues yo estaba medio dormido. Últimamente por razones X me suelo levantar y me suelo despertar a las 3 y 27 de la noche. No sé que tienen las 3 y 27, pero es a las 3 y 27. Me despierto y pongo la radio. Y como todas me parecen insoportables, al final termino estando en Radio 5 porque dan noticias. Bueno, me pongo en Radio 5 y sale. Primera noticia. La Unión Europea ha aprobado una patata transgénica. Venga, vamos a preguntar a un experto. Y aparece un experto que dice que estas patatas transgénicas pudieran hacer que muchos antibióticos se hicieran inválidos. Luego es un peligro absurdo y es una metedura de pata de la Unión Europea. ¿Con quién estaban hablando? Con Greenpeace. ¿A qué? A nadie se le ocurrió hablar con un científico que supiera de transgénicos. A nadie se le ocurrió... Ahí acabó toda la intervención, ¿eh? Ese fue todo el mensaje. A nadie se le ocurrió decir por qué los políticos lo habían aprobado. A nadie se le ocurrió decir, vamos a ver, un científico que diga en qué consiste esto de los transgénicos y qué peligros... No, no. Se habló con unos señores que ya sabemos que en algunas cosas están habiendo cosas muy necesarias. Y si no existieran habría que inventarlo, que es Greenpeace. Pero concretamente en el tema de los transgénicos, pues uno de los directores de Greenpeace ha llegado a... Cuando se le ha planteado, vamos a ver, ¿tú qué exigirías para decir que un transgénico puede salir al mercado? Y lo que ha dicho es, nada, porque son malos. Entonces, claro. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que salir a la palestra? Es evidente. Pero además hay un tema que yo creo que es bastante nuevo. Yo no lo había dicho nunca, quiero decir. Cuando digo nuevo, nuevo. Porque yo no lo había dicho nunca. ¿Qué ha ocurrido con lo del IPCC? Vamos, lo del panel intergubernamental para el cambio climático. Y que se han descubierto unos correos electrónicos entre un par de científicos diciendo que un dato era erróneo. Cuando se hace un informe de 300 páginas que haya un dato erróneo, me parece que es intrascendente. Y si tú te pones a buscar a todos los científicos del mundo a ver qué dicen en sus correos privados, pues seguro que cuentas tonterías. Eso es evidente. Luego eso, eso no tiene ninguna importancia. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Que automáticamente los negacionistas del cambio climático se han enganchado a ese correo para decir, va, todo esto son tonterías y los científicos no tienen ni idea. Entonces tenemos la cosa aberrante de que en el año 2001, sin haber prácticamente pruebas del cambio climático, la mayor parte de la gente se lo creía. Y en este momento que las pruebas son abrumadoras, cada vez hay menos gente que se lo cree. Una cosa absolutamente caótica. Entonces vamos a ver, cuando digo que necesitamos transparencia. Si una cosa está clara, hay que decir que está clara. Y si una cosa hay dudas, pues hay que decir que hay dudas. Y si un señor científicamente dice una cosa y otro dice otra, pues habrá que mostrar las dos. Pero cuidado, cuando digo que mostrar las dos, no quiero decir lo de la paridad de ideas que está tan de moda en los medios de comunicación. Eso de que salga un señor diciendo que dos más dos son cinco y un matemático y se le deja hablar a los dos porque los dos tienen que hablar en paridad. No estoy hablando de eso. Estoy hablando que alguien con razonamiento científico dice una cosa y otro dice otra. Entonces eso hay que hacerlo salir. Es decir, que yo no estoy hablando de que la ciencia es única y monolítica y tiene que tener una sola voz. Tiene que tener muchas y transparentemente la gente lo tiene que saber. Además, que si no lo hacemos así, que si no lo hacemos así, pues ocupará nuestro espacio, pues neoluditas disfrazados de naturalistas, sarlatanes varios, pseudocientíficos o relativistas. En definitivas cuentas, que creo que es absolutamente necesario, que creo que es absolutamente necesario, que los científicos hagan a la palestra, pero también es absolutamente necesario que lo hagan con humildad. Y me explico. Lo que está claro, está claro. La conservación del momento de inercia no es discutible. Pero cuando nos situamos entre temas, y vamos a poner uno clarísimo, en el cambio climático, cuando nos ponemos ante temas como el cambio climático, que es tan complejo, que intervienen tantos factores, que prácticamente no hay un solo ser humano que sea capaz de abarcarlo todo, ahí no nos queda más remedio que mostrar todas las visiones de un modo transparente y de un modo razonable. Es decir, que lo que estoy diciendo en este momento, es de un pasito más, no solo divulgar la ciencia, sino divulgar las dudas científicas. Y si no, nos la julgamos. Y nos la julgamos porque es evidente que el mundo, a duras penas, soporta 6.500 millones de habitantes. Y lo que está claro es que para soportar los que vamos a necesitar dentro de unos años, no lo vamos a conseguir con movimientos, digamos, neuluditas, ni con movimientos de charlatanes, ni movimientos de pseudocientíficos, ni con movimientos que nos digan que la ciencia es una ideología más como otra cualquiera. El único modo de salir del disco en el que estamos metidos, y yo diría que hay tres grandes problemas, el problema energético, el problema del exceso de población, y el problema de alimentos, que todo esto se ha sido enmascarado por el cambio, digo, por la crisis económica. Esto lo vamos a solucionar con más ciencia, no con menos. Pero estamos en países democráticos, donde la ciencia tiene que ser subvencionada, donde la ciencia hay que hacerla en consenso con la gente. Y vuelvo a repetir lo del LHC, repito lo del LHC. Si lo hubiéramos sometido a votación, habría salido que no. Y yo creo que tiene que decidirse democráticamente. Luego, creo que la única solución es transparencia. Y lo que no sabemos, es decir que no lo sabemos. Y nada más, yo era... Gracias. Luego continuamos. Bueno, hay muchos temas científicos que causan preocupación, miedo, pánico social. De ello sabe mucho José Pardina, por el trabajo que realiza como periodista científico. El otro día me decía, y ahora tiene que ser capaz de cumplirlo, que él en cinco minutos, es textual, iba a sobrevolar sobre casi tres décadas de cine, televisión, literatura y prensa. Muy ambicioso y que, sobre todo lo más importante, y que nos va a contar, porque él sabe mucho de ello, cómo es el periodismo crítico y responsable. Adelante, José, cuando quieras. Sí, más que una pretensión era un deseo, Alicia, sobre todo el deseo que los organizadores del Congreso tenían de que fuéramos breves y es complicado. Cuando nos planteamos el título de esta charla, entre amigos, la ciencia entre la moda y el pánico, primero pensé si en algún momento la ciencia ha estado de moda. En la propia página web del Congreso se hace referencia a los 30 años que cumple ahora la serie Cosmos de Carl Sagan. Realmente aquel fue un punto de inflexión a partir del cual la gente de mi generación empezó a considerar la ciencia como algo que molaba, se diría ahora, o como algo que podía tener un interés y estar de moda. Mucho más que acciones voluntaristas emprendidas desde los gobiernos como el año Darwin, o el año de la astronomía, o el año de la biodiversidad, o el año Einstein. Un hito fue el programa Cosmos de Carl Sagan. De entonces aquí ha habido pocos momentos, a pesar de que los que nos dedicamos a esto lo intentamos y ponemos nuestro empeño en ello, pocos intentos de que la ciencia esté de moda. O sea, pocos momentos en los que la ciencia ha estado de moda, entendiendo como moda una aceptación social que no provocaba inquietud, ni miedo, ni pánico. Otro hito, después del año 80, yo creo que fue el año 88, el momento en el que se publicó la breve historia del tiempo, de Stephen Hawking, que mucha gente compró, quizás no tanta gente leyó, estoy hablando no solo de España, sino sobre todo de los países anglosajones, y para mí ese fue un momento de inflexión en el que la astrofísica, la astronomía, las ciencias del cosmos y del universo, la cosmología, la física, se pusieron de moda, y te hablo un poco ya desde mi experiencia como periodista en una revista de divulgación popular, en los años 80, todos aquellos temas relacionados con realidades magníficas del cosmos, el universo, las exploraciones pateales, los planetas, se pusieron de moda. Bueno, he puesto aquí, yo creo que no ha vuelto a haber un momento como aquel, esta es la portada de la edición española de crítica, y probablemente sí ha habido otros momentos, por ejemplo, entre 1990 y 1993, la divulgación que hacía Michael Crichton, y que posteriormente Spielberg y las películas de la saga de Jurassic Park inauguraron con muy diferente calidad, decreciente desde un punto de vista cinéfilo, sí pusieron de moda también el fenómeno de la dinomanía, que fue más allá, esparció también el interés popular no solo por la paleontología, sino también por la genética, la biogenética, y aquí entramos en el otro punto que teníamos que discutir hoy. ¿Cómo todas estas modas de ciencia luego degeneran, probablemente por una falta de cultura científica o por una mala divulgación hecha desde los medios, degeneran en miedo o en pánico? Podemos seguir con el hito que para las ciencias relacionadas con ciencias biomédicas, ciencias forenses, desde un punto de vista muy amplio, supuso una serie como CSI, y os hablo de nuevo desde mi experiencia como periodista a la hora de recibir el feedback y el eco de los lectores cuando se tocaban estos temas en la revista. Probablemente ha habido otros intentos, no tanto en España como en países del área anglosajona, de conseguir que la ciencia fuese algo con glamour, algo que no estuviese limitado a nerds o a bichos de biblioteca o de laboratorio, que diríamos aquí. Esta es una revista que ha intentado dar glamour a la ciencia, es una revista canadiense que ahora se edita en Nueva York, con primeras espadas de la divulgación científica y de la investigación científica firmando en sus páginas, y probablemente este es el último intento, y en los que seáis aquí profesores, sobre todo de secundaria, y no lo conozcáis, os lo recomiendo, porque es una serie de televisión norteamericana, este es el tercer año en el que se está emitiendo, aquí en España se puede ver, creo que en Imagenio, a veces en Antena 3, me parece que la ha comprado Telecinco, esta es una serie fantástica y formidable para hacer que la gente joven, gente entre 15 y 25 años, considere la ciencia como algo guay, como algo estupendo. Quienes ya la conocéis y estaréis de acuerdo conmigo, en que nunca se ha tocado, desde un punto de vista de comedia intrascendente de adolescentes, temas científicos, además punteros, desde física de cuerdas, hasta neurociencias, pasando por referencias filosóficas, por referencias matemáticas, por referencias de exploración espacial, de una forma tan simpática, tan rigurosa, y tan, como os diría, glamurosa, para hacer que un chaval de 20 años, que está en otras cosas, se pueda interesar en fenómenos relacionados con la ciencia. Quienes no las conozcáis, os recomiendo que veáis algún capítulo, porque os quedaréis fascinados de cómo se tocan temas científicos en esta serie. Los protagonistas son un doctor en física teórica, un doctor en física experimental, un ingeniero y un informático que tienen dificultades para moverse en la vida real, pero que, bueno, se distraen jugando a los videojuegos que juegan nuestros jóvenes o nuestros hijos, conectados a las redes sociales que todos conocemos, pero con referencias científicas verdaderamente divertidas desde el punto de vista de la alta matemática o de la física cuántica. Esta es otra serie no tan ambiciosa desde mi punto de vista que hace que la ciencia sea algo que pueda estar de moda, que no sea algo anquilosado o polvoriento, rigurosa. Y probablemente, lo que hemos intentado es de una revista como muy interesante. Yo le decía a Alicia que tratamos de hacer un vaciado de cuáles eran los temas que interesaban a los lectores. En los años 80 ya os he dicho que eran los temas de las grandes realidades de la cosmología, la astronomía, la astrofísica. Últimamente, los temas que interesan a los lectores son mucho más próximos. Desde un punto de vista científico tendrían que ver más con las neurociencias y con... Los lectores los perciben de otra manera como temas relacionados con el comportamiento, con el comportamiento en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida en pareja, psicología evolutiva, evolución sexual. Hemos tratado siempre en una revista como la nuestra de crear, para que la ciencia esté de moda, hace falta crear personajes mediáticos de moda. Nosotros hemos jugado con la mascota de Einstein muy pocas veces. Desde luego, es el que más veces ha salido en la portada de la revista. Ha salido también Darwin o ha salido también, por supuesto, Ramón y Cajal con mucho menos éxito que Einstein, probablemente por su aspecto incluso iconográfico. Estos son otros ejemplos de temas que han estado de moda. Las modas en temas científicos van por oleadas. Estos son portadas típicas de principios de los años 90. Y lo más curioso es que la moda en la ciencia ha estado siempre mucho más vinculada en los grandes medios de comunicación, el cine, la literatura y la televisión a ciencia ficción que a ciencia. Hay algunos casos de ciencia ficción que son interesantes desde un punto de vista de divulgación de la ciencia, como esta película que algunos han visto y creo que Carl Sagan participó también en su guión. Pero lamentablemente la ciencia en medios de comunicación masivos se confunde, se desvirtúa y se suele degradar en temas de pseudociencias, como estos que estamos viendo aquí, del fin del mundo, lo paranormal. Y antes mencionaba, yo creo que Alicia, no, mencionaba Monserrat cómo los temas de vida extraterrestre han interesado en el año de la astronomía. Es curioso cómo un tema de ciencia como la exobiología o la búsqueda de vida extraterrestre se desvirtúa cuando llega al nivel popular y se convierte en ufología o se convierte en vida alienígena hostil o en películas como estas que hemos visto aquí. Afortunadamente, hay una gran cantidad de... La ciencia está de moda en la blogosfera, hay blogs de muchísima calidad hechos por científicos, hechos por profesores, yo me he quedado maravillado por la red de blogueros que hay en la red de profesores de enseñanza secundaria, utilizados estos blogs de muy diferentes maneras, tanto para comunicarse entre profesores como herramienta didáctica para los alumnos. Por ejemplo, un caso típico de un blog de moda, un blog que mola, en mi hija que tiene 20 años y que no suele leer temas de ciencia o literatura científica, de pronto me dice que este sitio mola y es un buen ejemplo de cómo se puede hacer una divulgación popular desde la blogosfera de una manera amena, de una manera sin pretensiones pero muy rigurosa como es el blog Microsiervos pero creo que dentro de un par de días hablaremos de la blogosfera y la reflexión final que a mí me gustaría hacer es el ejercicio de responsabilidad y autocrítica que tenemos que hacer los profesionales de los medios de divulgación masiva para que el lector sepa en quién tiene que confiar y sobre todo en temas relacionados con los que hablaremos aquí como puede ser el tema de la gripe o en temas relacionados con la salud hay muchísimos temas sobre la mesa Alicia yo creo que he pasado de cinco minutos pero hay muchos temas de los que probablemente saldrá algún debate aquí en el que podremos hablar muchas gracias aprovecha muy bien el tiempo muchísimas gracias muchas gracias Eulalia una pregunta que seguro que tú como investigadora y docente además de haberte la he hecho muchas veces seguro que hasta tienes respuesta otros no las sí seguro que sí y además también me lo has apuntado tú qué debemos entender por cultura científica completa y por qué es tan importante que la ciencia salga de lo que son sus ámbitos de conocimiento y haya una ciudadanía culta una ciudadanía informada un poco bajito ¿ahora? bueno ¿qué entendemos por cultura científica? es una pregunta un poco me llevaría mucho tiempo responderla aquí pero porque yo creo que más o menos todos intuitivamente tenemos una idea de lo que es y no estaríamos aquí desde luego de todos modos yo creo que lo importante es o lo que a mí me interesa es por qué es importante la cultura científica bueno es muy importante por muchos motivos pero yo creo que tú ya has apuntado ahí una respuesta es importante desde el punto de vista social pero es importante desde el punto de vista social y económico y es importante desde el punto de vista personal desde el punto de vista individual estamos en un mundo de ciencia y tecnología y cotidianamente tenemos que estar tomando decisiones que si las queremos tomar de una manera racional tienen que ser tenemos que tomar decisiones informadas pues no sé desde por cuestiones de contaminación y demás si tenemos que separar la basura o no y por qué si usamos ahora que está tan de moda lo de que los supermercados no den bolsas de plástico bueno pues por qué por qué llevarnos nuestra bolsita de tela en vez de la bolsa de plástico pero también cosas digamos que nos afectan personalmente alguien ha mencionado aquí antes que el problema no sé si has sido tú que uno de los problemas era el problema de la superpoblación pues si fuéramos sensatos perdón si fuéramos era feliz si fuéramos sensatos eso nos debería llevar a pensar pues por qué por ejemplo a tomar decisiones que nos afectan muy personalmente como por ejemplo si debemos o si queremos tener hijos y cuantos y cuándo etcétera etcétera por cierto una pregunta que afecta muy especialmente a las mujeres porque sabemos que se está retrasando cada vez más la edad de la maternidad en las mujeres y eso también pues nos puede llevar a preguntarnos qué anticonceptivos tomar o no tomar cuáles son seguros cuáles son los que tienen riesgos o los que menos riesgo tienen o si se retrasa la edad de la maternidad por ejemplo pues qué tipo de reproducción asistida vamos a utilizar después si usarla o no etcétera etcétera o qué tipo o qué tipo de medicamentos tomar o qué tipo de anticonceptivos tomar etcétera etcétera pero es que luego está la cuestión también de la política científica también ha salido aquí o sea nosotros tenemos que ver que o sea como ciudadanos en una democracia en la que estamos tenemos que estar informados para saber en qué se gasta el dinero en nuestros impuestos y qué tipo de investigaciones se financian y cuáles no entonces yo eso que creo que es muy importante porque una deberíamos tener una ciudadanía culta que pudiera decir con 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 razones con razones de verdad no por pulsiones pues si interesa financiar el famoso el LHP o no y que no se dejen llevar por determinadas informaciones o por determinados impulsos etcétera etcétera entonces qué pasa que a mí de todos modos también a mí se me plantea aquí una cosa que creo que es interesante y que ha salido que ha salido relativamente o digamos no relativamente perdón tangencialmente y es por qué la gente se cree esas cosas esos bulos y por qué no se